Presentamos el nuevo celular X10 liberado Dual SIM con Wi-Fi, Bluetooth, Televisión, Dual Cámara y Dual SIM. Soporta cualquier compañía con abono o prepago. Acá tengo un chip de Movistar y no lo declaro. Está listo para usar, solo tienes que colocar tu chip y hacerlo arrancar. Tiene para ver televisión abierta, totalmente gratis, puedes escuchar música, mp3, puedes ver videos y grabar videos y sacar fotos con su doble cámara. Está listo para navegar con el navegador Opera. Se accede al menú con este botón y puedes tener una amplia variedad de iconos. Ya tiene Skype preinstalado y Facebook. Twitter también, lo único que hace falta es conectarse. Y después tiene las funciones típicas de cualquier celular. Cronómetro, alarma, agenda. Es un celular muy cómodo y muy útil. Tiene radio FM también y puedes grabar de la radio, tanto de la tele. Incluye un cargador de pared, cable USB, auricular manos libres, la batería de repuesto y un manual del usuario. Con este botón directamente uno puede discar con unos botones muy grandes y cómodos. Luego, para mandar mensajes de texto, se puede entrar desde este icono y la función teclado se activa desde acá. Tiene un touch muy sensible y muy fácil de utilizar. Y se puede elegir con cuál de los dos chips utilizar. Gracias. Gracias.